Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta es una noticia muy lamentable para mí como fanático de la Fórmula 1 porque se cancela el Gran Premio Mónaco de este 2020 y bueno, como sabemos su organizador, el Automóvil Club de Mónaco, anunció que no va a ser aplazado y por tanto no se va a disputar este 2020 y bueno, hablemos un poco de aquello siguen sucediéndose las noticias acerca del calendario de la Fórmula 1 y como este se va ajustando a las situaciones que la crisis del COVID-19 va provocando a medida que corre el tiempo se anunciaba la suspensión de los grandes premios de Holanda, España y Mónaco esta tarde el organizador de este último, el Automóvil Club de Mónaco, ha anunciado que la carrera que se disputa en las calles Principados será cancelada la noticia supuso un duro revés para la Fórmula 1 pero que también para el mundo del automovilismo además de la carrera Fórmula 1 es una de las señas de identidad del Gran Circo desde su inicio y prácticamente hay que añadir que también la cancelación de la carrera Fórmula 1 históricos bueno, esto supone que ambas carreras programadas para el mes de mayo no se van a reubicar en el calendario sino que serán una baja muy importante en el curso de este 2020 y bueno, la carrera en el Principado supone la última gran víctima de la pandemia del coronavirus y seguro que va a quedar en falta al cabo del año a pesar de contar con detractores y defensores aparte iguales se trata de un circuito de gran motivación tanto para las escuderías como para los corredores puesto que supone todo un reto al estar al manubrio de un Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao